Ok, en vivo Bueno, pues aquí estamos en la Escuela Club de Leones Pues venimos a, no a manifestarnos, pero a tratar de resolver esta situación de que nos falta un maestro Ya desde, ahora sí que desde enero, a finales de enero no tenemos un maestro Y nada más nos dan largas esperanzas Ahorita vamos a pasar para poder hablar con la directora y con el supervisor de zona El maestro y yo Para que nos hagan, ahora sí que nos puedan cumplir nuestra petición Pasaremos a ver si nos reciben ¡Bueno! ¡Vámonos! ¡Bueno! ¡Abierto! abierto 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 Este es el que la cintura... Primero se fue a la verse, ¿verdad? Sí, fuimos a la verse con el delegado Fausto. Y se prometió que no iba a faltar maestra, pero al parecer sí faltó. Sí, sí, voy a bailar, pero voy a bailar. ¿Cuál es tu nombre? Ya sea alguien, mira, viendo. ¿Es que ahora no baila? Es que tienes que compartirlo para repasar. Adelante, adelante. Sí, adelante, adelante, adelante. Muchas gracias. ¡Mira! Es una mujer. Perdona. Bueno, voy a estar cerrado, ¿eh? Sí. 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 No. 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 probadilla de la señora. Entonces, listo. ¿Tú puedes tomar un día conmigo? ¿Cuál es? Este. Igual tu número en vivo lo voy a compartir. Igual ella que haga lo mismo y tú haces lo mismo. Entonces, compadre. No me permite seguirte ni enviarte solicitud. ¿No puedes compartirlo o no lo puedes? Pero igual puedes guardar y después compartirlo. Sí. ¿Eres Elizabeth? Sí. Bueno, pues aquí estamos en la Club Leones y pasaremos a ver a la directora para que nos pueda decir algo sobre si nos pueden resolver el problema que tenemos sobre el maestro. Ahí estará el supervisor de la zona. Y también para contarles la problemática, la maestra se nos jubiló y tenemos desde enero que no tenemos maestro. y acercó a la verse a solicitar maestro, por lo menos que alguien que nos pueda ayudar o que esté con ellos al frente. Y nos prometieron que iba a haber y no se cumplió. Después se tuvo que ir a... nos tuvimos que manifestar en la 20 de noviembre. El gobernador, el secretario de educación, nos prometió que se iba a solucionar y no se ha solucionado. De hecho, tuvimos una maestra que se suponía que iba a durar 30 días de interminato y nada más la tuvimos 4 días la semana pasada. Y nos acaban de decir el día de ayer que todo se cancelaba. Ya se había terminado más bien su tiempo. Y pues estamos viendo qué se va a proceder. Entonces vamos a platicar con la directora y con el supervisor. A ver, vamos a ver qué procede. De hecho, si quieren ver, está aquí el saloncito de los niños. Está solo. O sea, este es el salón. Es el salón de los niños. Y ahorita está totalmente en su tiempo. ¿Y los niños? Está... ¿No hay? No, no tenemos. Ahorita los niños están en recreo. Cosa que nuestros hijos necesitan estar en la escuela, correr, jugar, compartir con sus compañeros. Ok, pasaremos a... Estamos a ver. A ver, nos dijeron que aquí estaba el supervisor, pero no se supone que el servicio de doctor. Buenas tardes. ¿Podemos pasar? Gracias. No me preocupes. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, díganme. ¿Qué se les ofrece? Sí. Venimos para preguntar qué es lo que va a suceder con lo de la falta de maestros. ¿Por qué? Primero, me aprecio con el doctor Lorenza de la mamá de segundo B. Ah. Sí, miren. Precisamente... Bueno, yo soy su supervisor, su maestro Gabriel Sallón. Precisamente, este... Yo vine aquí por la edición de la directora, por el problema que se está generando del grupo del segundo año. Que prácticamente se termina el interinato, que nomás se cubrió una semana por el proceso de UCCAM. Entonces, la indicación que traemos nosotros por parte de los recursos humanos y de mi jefe sector, es que tenemos que esperarnos hasta que en el proceso de UCCAM se cumpla, que es esta semana, para ver si alguno de los maestros que están en prelación escoge ya la jubilación para trabajar aquí y termina el ciclo escolar. Si no la escoge, entonces, vamos a ver si el recurso humano nos permite proponer algún compañero maestro, ya sea de la zona o de otro lado para que jubile. Son procesos que, la verdad, yo no estoy de acuerdo, porque finalmente los niños se quedan sin maestro. Este grupo, en particular, aquí de esta escuela, ya tiene ratito con esta problemática. Hubo apoyo por parte de la DELCE, hubo apoyo por parte de aquí de la CAS, y yo le tiré un oficio a la maestra y directora, nuestra Liceida, para que en tanto se resuelva esto, se mandaran los niños a casa y se trabajara a distancia, o las trabajara de manera precisada, pero prácticamente por el número de maestros y niños, pues no se puede. Entonces, yo estoy con brazos cruzados, de eso estamos hablando de Secretaría, pero la verdad es que hasta ahorita no se ha resuelto ni se resuelve nada, ¿no? Simplemente en una larga, largas, y yo me siento impotente como inspector ante esta situación, porque no puedo hacer nada, nada, no puedo hacer más que pedir y gestionar, y directora está en las mismas circunstancias, entonces, estamos atados de manos. Era una triste realidad. No sé usted, maestra, ¿qué tengo que decir? Así es, el día de ayer el maestro Gabriel, que es un supervisor aquí presente, me hizo llegar un oficio en el cual se los mandé al grupo de WhatsApp de padres de familia, donde se me notifica, aquí está, donde se me notifica, eh, ay no, perdón, es este, eh, es este, donde se me notifica que la maestra, por este conducto me permite informarle que la maestra Oralia Samantón Tiberos Murillo se tiene que retirar del grupo de segundo B, debido a que el interinato de prejubilación termina el día 30 de abril del presente año, por lo que tenemos que esperar a los procesos de USICAM, todo ello por indicaciones de recursos humanos de Secretaría de Educación Jalisco a través del sector 18. Le solicito a usted, como responsable del plantel educativo, sírvase a atender al grupo antes mencionado en la modalidad que considere pertinente, ya sea de manera presencial o virtual, en tanto no tengamos notificación por parte de la estructura. Sin otro particular, de agradecimiento de antemano, que sirva presentar la presente, me despido, quedando a sus órdenes, aquí ya viene con el sello de la jefatura, del maestro y mi firma de recibido. Este documento se los hice llegar a ustedes como padres de familia, mencionándoles que los niños se van de manera a distancia, porque yo no los puedo atender físicamente, no tengo asistente, solamente soy yo, hay muchos temas y trabajos que atender de dirección, y desafortunadamente pues no he tenido yo respuesta de recursos humanos, que se diga que ya se va a atender ese grupo. Es esperarnos, como menciona el maestro David, esperarnos a los procesos, no sabemos si se ve en una semana, en tres días, si se ve el quince, que es el último día, creo, maestro, si no me han metido el quince, para que esa persona se presente a laborar a mí, pero mientras los niños están a distancia, lo que ustedes, ustedes, y estoy de acuerdo completamente con ustedes, ustedes quieren maestro en presencial, porque están en todo su derecho. Sí, mencionó que el grupo se iba a distancia, se les manda planeaciones, y ustedes tendrían que atender a sus hijos, en las horas que ustedes pudieran. Y esta es la situación, hace un momentito hablé con la maestra Rocío, que es de las ATP de la jefa del sector, y me dice que están hablando con Saúl Pinto, pero aún no tengo respuesta, me dicen que todos están en la llamada, pero no sabemos. Así, estamos en la espera, estamos en la espera. Estamos esperando indicaciones, por parte de la autoridad inmediata, en este caso, el director de la administración primaria, el estado, siempre maestro Saúl Pinto, ya fue notificado, estamos esperando que nos den indicaciones. Esta es una triste realidad, no nomás de esta escuela, de todo el estado de Jalisco. Y con el nombre de todo el estado de Jalisco, yo debo de mencionar que debe haber una parte donde el gobierno del estado, a través de la educación, independientemente de los procesos de USICAM, brinde la oportunidad a los centros escolares, a las delegaciones, de que se proponga, en tanto USICAM hace su proceso, se proponga un maestro para que esa semana, esos 15 días, o ese mes, se ha cubierto, se llama de manera supernumerario. Se debe garantizar la educación de los niños, pero nosotros, como supervisores, jefe de yo, no podemos proponer nadie, estamos atados de mano. Pero es obligación del estado, cuidar y que se cumpla el artículo tercero constitucional del derecho a la educación. Eso sí lo puedo decir. Entonces, debe haber voluntad política para que esto se solucione, independientemente del proceso de USICAM. Porque todavía aún así se contratan maestros, o se contratan maestros personal, y terminan por no pagarles. Esa es la realidad que estamos viendo, y todo el estado de Jalisco, jefe, y todos los inspectores lo pueden decir. Y nosotros no podemos hacer absolutamente nada, sino a nombre de la Secretaría de Educación, dar la cara como lo estamos haciendo en este momento, y explicar una triste realidad. Nunca habíamos estado tan mal en educación como hoy. Es la realidad. Entonces, yo me siento impugnante como inspector. ¿Qué puedo hacer? Nada. Informarles, gestionar y esperar. USICAM o voluntad de gobierno del estado. Antes de salir de vacaciones, estuvo aquí el gobernador del secretario de Educación. Padres de familia de ustedes y la directora fueron a protestar y a decir lo que estaba pasando. Gracias a eso se permitió cubrir una semana. Y ahorita, ¿qué sigue? ¿Otra vez a volver a esperar? ¿Otra vez perjudicado a los niños? ¿Otra vez a portar al país de familia? ¿Otra vez a querer tomar la escuela? Yo creo que no se vaya. Gobierno del estado y secretario de Educación son responsables de esto que está pasando. Y USICAM también es responsable porque finalmente es una traba para todo el magisterio. Para mí USICAM es una traba. Así de sencillo. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Mi inspector, yo no estoy de acuerdo. Y nosotros mucho no estamos de acuerdo. Y si vamos a esperar los procesos que se den, pues en tanto se foran, se atiendan a los niños. Se tienen que atender. Exactamente. Ok. Pues muchísimas gracias por atendernos y explicarnos la problemática. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, pues exigimos que nos den respuesta. Respuesta para los niños. O sea, hacerle valor el derecho que tienen para estudiar. Y para estar disfrutando como ahorita lo están haciendo los niños, también que lo hagan nosotros. Porque se les está privando de ese derecho. Entonces, es todo. Yo por mi parte, es todo. Y me da hasta pena. Me da pena. Vergüenza me da. Sí, esperar, esperar que... ¿Qué menciona la jefa? Ahorita está hablando con el jefe de primarias, Saupinto. Y esperar a ver qué indicación me da. Le digo, yo no me mando sola. Soy la directora, soy la que gestiona. Tenemos todo en orden. Todo está arriba. El maestro es de los que se encarga de proponer a las personas, pero pues tampoco puede proponer. Entonces, esperamos una positiva respuesta de las autoridades. Y pues, yo me le puedo pedir a ustedes paciencia, comprensión y están en todo su derecho de pelear lo que es la educación de sus hijos. El interés superior de la niñez, que es la educación. ¿Me pasa, Saúl? ¿Me pasa, Saúl? Aquí está el escrito que nos firmó el secretario de... ¿Ese oficio se lo firmó el secretario de Educación? Sí. ¿El día que fuimos a la venta de noviembre? El día 8 de abril. El 8 de abril. Pues, entonces, que apoye como debe de ser. Si se comprometió, que apoye. Sí. El hermano supernumerario, que no sé qué proponer. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a esperar una llamada. Yo me acuerdo con los que me llamo, ya se vio. Me hace muy relajado. Ok. Ok. Esto es bueno. Muchas gracias. ¡Gracias!